Sofía desde el minuto uno estaba buscando a Logan, pero yo pensé que era porque le caía bien. Empieza el Kiko, se levanta enraizado en frente de la Sofía así otra vez. Vamos a ver, ¿tú pa' qué has ido ahí? ¿No te das de cuenta que ha quedado como la puta de España? Muy buenas, guapísimas. Atención porque dos personas que queremos mucho, como es el caso de Ola Moreno y también de Rocío Flores, han estado un poco en el centro de la polémica por el montaje de Sofía Suezkun. Mirad cómo son las cosas que de un montaje de gentuza, porque otra palabra no le cabe a ese tándem, Rocío Flores ha sido arrastrada porque la marea de su madre, Rocío Carrasco, estuvo diciendo que Sofía se peleé con Maite. No es lo mismo que la pelea que tuvieron Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco, que Rocío Flores es mala, bla 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 bla, lo cual sabemos que es mentira, porque la que no tiene corazón y la que no tiene vocación de ser madre, que eso es lo peor de todo, es la amiguísima de Sofía Suezkun, Rocío Carrasco. Por lo cual, esa Sofía Suezkun que hace unos años en el plató de GH le decía a Rocío, tú que tienes mala relación con tu madre, que eres una mala hija, bueno, ahora quién es la mala hija, quién es la mala hija. Y en consecuencia, Rocío Flores sacó un comunicado y Olga Moreno, que parece que le pasaron el chivatazo de que iba a estar en el centro de la polémica por estas imágenes que vamos a ver, bueno, que ya habéis visto porque las puse al principio del vídeo, ha aparecido en Instagram aquí haciendo promoción a uno de sus vestidos que está en su web, muy mono, ideal para ir a la playa para prácticamente cualquier momento, ¿no? Sobre todo con el calorcito que estamos viniendo, aunque también hay que decirlo, el verano se nos está alejando, ¿no? En hora mala, porque el frío aquí en España es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Pero bueno, todavía tenemos y por supuesto no es mal momento para comprar este vestido aquí que nos está vendiendo, que nos está ofreciendo, mejor dicho, Olga Moreno. Aparecido y casualmente esto lo publica Olga como a las 4 o 5 de la tarde y a las 10 de la noche, bueno, 11, porque fiesta ahora empieza más tarde por el Babylon Show, sale aquí por estas palabras que dice... Desde el minuto uno estaba buscando a Logan. Pero yo pensé que era porque le caía bien. Empieza el Kiko, se levanta enraizado en frente de la Sofía así otra vez. Vamos a ver, ¿tú para qué has ido ahí? ¿No te das de cuenta que ha quedado como la puta de España? Terrible, terrible esto de la puta de España, sinceramente. No, no se los voy, no les voy a mentir. Y bueno, Olga reapareció antes porque me parece que a alguien le pasó el chivatazo de que iban a usar sus imágenes, ¿no? Para que quedara como que Olga y Logan detonaron la pelea que tuvieron Sofía Suez con Maite Galdiano y el Kiko Jiménez en su casa. Realmente terrible. Y también, como arrastraron a Rocío Flores a esta polémica, puso un comunicado que vamos a leer. Mi cara cuando veo la falsedad de la gente. Cada vez me cierro más a mi círculo porque vivimos en una sociedad en la que están acostumbrados a criticar a las personas y luego van unos detrás de otros. Me alegra de saber que soy de ese pequeño porcentaje de la población que odia la falsedad y que va de frente. Enhorabuena, Rocío Flores. Olga también, ¿no? Que ha salido a hiriosa, aunque algún que otro reventado. Amigo de Rocío Carrasco, fanático de Sofía Suez con la ha criticado, ¿no? Por estas imágenes que levantó de viernes. Pero la realidad es que el que le dijo punta a Sofía fue Kiko. El que atacó a Sofía fue Kiko. Y la que mató todo este pollo fue Maite Galdiano. Así que a mí no me vengáis con que Olga tiene la culpa porque Olga se ha comportado como una señora. Olga podría haber redoblado la apuesta y haber dicho barbaridades, ¿no? Porque incluso vimos que en la isla hubo un pequeño manoseo entre Bosco y Sofía Suez. Así que no me vengáis a mí con chorradas porque Olga es una señora. Se ha manejado dentro de la educación, de la ley y el orden. Y ustedes son unos, qué decirlo, ¿no? Unas víboras, ¿no? Unas personas de poca monta, por no decir otra cosa. Y ustedes mismos se han enrollado con su propio veneno. Y ahora están pagando las consecuencias de ser así de basuras como son. Que tengáis un excelente fin de semana. Y nos vemos después con muchísima más información. ¡Gracias!